Me gustan pocas cosas en la vida I like todo lo que yo doy chiquita Si hago una lista de cosas que quiero ver You always take the first place señorita Todos me preguntan que es lo que hay fiel por ti Y como no se si te gusto tanto como tu a mi You know I like mentir Y dije que tu no eras para mi Sabia que si pero mentir I get so stupid cuando hablo de ti Querría you and me Pero fui tonto y mentir Y la verdad es que siendo honesto con las cosas que yo siento Yo sabía que tu eras para mi Y escuchaba poesía para llegarte todos los días Aunque luego ya no se que decir Cuando te vi pasar La verdad es que morí And you know that I like Cuando estés que tú me y en este tren Bailamos y robamos And you know cualquier cosa por ti Me siento en una peli Me siento en una peli De esas que hay Este watch Como si Isney fuera De verdad You know I like Mentir Mentir Y dije que tu no eras para mi Sabia que si pero mentir I get so stupid Cuando hablo de ti Quería you and me Quería you and me Pero fui tonto y mentir Noear 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 You know Alive Mentir Y dije que tú no eras para mí Yo diría que sí, pero mentí Que sostuve cuando hablo de ti